¿Te acordás, Juan, todas las obras que hiciste por Colonia Carolla? Sí, me acuerdo mucho de la Pedro Patá, que hacía más de 30 años que la estaban esperando, y de la Mala Abrigo, la cual conseguimos faltar las dos. Yo estoy seguro que con vos, Intendente Gustavo, vamos a poder hacer mucho más obras en los próximos cuatro años. Vamos a poder hacer el asfalto que tanto precisa la ciudad, porque vamos a poner en marcha un fondo que nos va a permitir afaltar en toda la provincia 5.000 cuadras. Seguramente muchas de esas cuadras irán a Colonia Carolla, lo mismo que hacer cordón cuneta y alumbrado público allí en Defante, van a ser 6.500 cuadras en toda la provincia, muchas de ellas irán a Colonia Carolla como Intendente. Y también el tema de la vivienda, que es uno de los problemas más serios que tenemos en Córdoba, vamos a comprar terrenos y venderle lote a la gente en condiciones favorables y a plazo, razonables, y vamos a poner a la venta 30.000 lotes en los próximos cuatro años, muchos de ellos también en Colonia Carolla, y con el terreno propio, y con un crédito para poder hacerse la vivienda, la gente va a poder concretar el sueño de la casa propia. Creo también que en Colonia Carolla, lo que me comentabas vos, Gustavo, de que hace falta lo de desagüe, lo vamos a encarar. ¿Y por qué no soñan de que vamos a conseguir el financiamiento para hacer las cloacas? Todo eso lo vamos a hacer juntos. Yo por eso les pido a los habitantes de Colonia Carolla que lo apoyen a Gustavo, como su próximo Intendente. Con él vamos a hacer todas estas cosas. Pavimén, cordón cuneta, poder hacer vivienda, poder concretar los desagües, y soñan con realizar las cloacas que ustedes necesitan. Así que no se olviden, apóyenlo a Gustavo como Intendente, que es parte de nuestro equipo de Unión por Corpo. Gustavo Brandán, Intendente. Proyecto Carolla. 100% gestión. ¡Gracio! ¡Gracia! Gracias.